Franz del Castillo, un artista ecuatoriano oriundo de Ibarra, es reconocido como el caricaturista de las estrellas y ha sido galardonado con dos récords mundiales. Su trayectoria es un claro ejemplo de que con constancia y perseverancia, cualquier meta es alcanzable. A través de su fundación y academia, se dedica a cultivar un semillero de talento artístico con la visión de proyectar el arte ecuatoriano a nivel internacional. Daniela ha regalado con los detalles. Trascender a través del arte y utilizar a la plástica como un lenguaje para exponer su alma al mundo, ese es el estilo de vida que define al artista ibarreño Franz del Castillo, quien gracias a la influencia de su madre, siempre estuvo ligado a este mundo. Fue durante su adolescencia cuando decidió vivir de su pasión y de esta manera dejar un legado a las nuevas generaciones. Un camino con altibajos que no ha sido sencillo de recorrer, pero sí gratificante. Y mi primer cuadro fue una réplica del maestro Guayasamín, que la hice sin tener mucho conocimiento de pintura, en realidad la pinté con gelatina de color azul, con estos polvitos para hacer jugo. Yo mezclaba eso y con eso pintaba y le mezclaba un poco con goma, tratando de tener una idea de cómo era pintar. Durante la época colegial, Franz, a modo de pasatiempo, empezó a elaborar caricaturas de sus compañeros y profesores. Esta habilidad llamó la atención de un medio local, quien unió a su equipo de trabajo, abriendo así las puertas a nuevas oportunidades. Comencé a dibujar mucha gente y ya es en el año 2000, 2013, que comienzo a querer esta intención de hacer realidad los sueños que tienes desde muy niño. Me decían, tú eres el dibujante más rápido de la escuela, eres el que más dibuja más rápido en el grado. Me decían siempre, bueno, voy a ser el dibujante más veloz del mundo. Su habilidad le valió el reconocimiento mundial como el caricaturista más rápido del mundo, lo que le permitió fundar su propia organización en Estados Unidos, con sedes en varios países, dedicada a apoyar a artistas emergentes para que puedan dejar su huella en historia a través de su trabajo. Yo veía como los auténticos decadentes, por ejemplo, en Buenos Aires tenía la entrada de su estudio, mis caricaturas enmarcadas, la caricatura que entregamos a Juan Gabriel ahora está en un centro cultural de Ciudad Juárez, la guitarra que pinté a Paco de Lucía es parte ya de un museo, y así comenzó mi obra a trascender y ya vinieron los grandes. Franz reconoce que el inicio de su carrera fue complejo, sin embargo, actualmente se encuentra recogiendo los frutos de su trabajo. Pero, ¿cómo es abordar a estas grandes estrellas para retratarlas? ¿Cómo son en realidad trascámaras y reflectores? Aunque tiene muchas anécdotas, destaca que en su gran mayoría ha conocido su lado más humano. Entonces, conocer esta parte humana de las celebridades te invita a darte cuenta que en realidad son seres humanos y son artistas, que en algún momento, como la mayoría de los artistas que estamos empezando, tuvieron esos sueños y los lograron conseguir. Además de su destreza en la caricatura, Franz del Castillo también explora otras vertientes artísticas bajo la influencia del realismo espontáneo. Su obra se ha expuesto en las más importantes galerías del mundo. Admirar cada uno de sus trabajos es inmiscuirse en una parte íntima de la vida del artista. A través de su Academia de Arte, desea fomentar la creatividad y la autoconfianza en aquellos que se aventuren en este maravilloso mundo, animándolos a nunca dejar de creer en sí mismos. Esta es la inspiradora historia de un artista ecuatoriano ganador de dos récords mundiales, que supo convertir sus debilidades en fortalezas para afrontar cualquier adversidad mediante el arte. Búscanos en Facebook e Instagram como arrobaamericavive.tv Visita nuestra página web www.americavive.online Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.